Yo soy Momma, Beryl Vargas, fuck yeah! Empecé a respirar y me salía el aliento de María y mi coño lloraba con el tiempo y yo le decía que me deje de vuelta, que me deje soltera que me deje con un guineo bien grande la mano derecha ese guineo es amarillo, ese guineo es amarillo rojo como el hombre, ese guineo es amarillo y yo deje de vuelta, que me deje soltera que me deje soltera que me deje soltera que me deje soltera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!